Un violento asalto sufrió una familia la noche de este miércoles en Población Puerta Sur, en Puerto Montt, precisamente en el sector de la etapa 15. De acuerdo al informado, serían al menos cinco los sujetos, todos jóvenes, que haciéndose pasar por falsos policías PDI, atacaron a una familia, a quienes los maniataron y los intimidaron con armas de fuego. Incluso amarraron a los niños para perpetrar el atraco y luego robar el vehículo de la familia, los teléfonos celulares y otros objetos para huir del lugar. El día de ayer, en horas de la noche, la brigada investigadora de robos concurrió al sector de Puerta Sur a solicitud de la fiscal de turno. Una vez constituido en el lugar, se pudo establecer que al menos cinco sujetos ingresaron a un domicilio con su ocupante al interior, los que los intimidaron y procedieron a sustraer desde el lugar un televisor, tres teléfonos celulares y también un notebook para posteriormente darse la fuga en el vehículo que ocupaba la víctima. Las especies sustraídas bordan más o menos los ocho millones de pesos. Se sigue trabajando en la línea investigativa y la PDI está a cargo del caso y sigue investigando. Los ladrones, tras concretar el delito, salieron del lugar realizando disparos al aire con armas de fuego, manifestando que se trataba de un procedimiento policial. Posteriormente, la familia asaltada fue socorrida por sus vecinos, quienes los desamarraron y llamaron a carabineros.